¡Suscríbete al canal! ¡Din-Dong! ¡Súper buen rollo, la verdad, el tío este! ¡Hola, tío! ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Habrá gente así asquerosa, gente? Para ti, lo que sea Rellena el registro Lo peor es que sí, ¿verdad? Que habrá gente así asquerosa en plan ¿Se supone que está comiendo chicle o le va a salir con la boca? ¡Hola, guapa! Para ti, lo que sea Habla así, ¿eh? Madison Page, 27 Soltera ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no lo sé Habitación 201 Último piso, escaleras de la derecha en el patio Sí, da un poco de grimilla, chaval, ¿eh? Muestras de esto ¡A ti! El placer ha sido todo mío ¡Eso seguro! ¡Tómale! ¡Bum! Ahora díselo, mira cómo tengo en tu cocaderito ¡Toma! ¡Pipan! ¿Vale, las escaleras había... ¿Hay escaleras para aquí? No, pues para allá Me ha dicho... No me ha acuerdado, la verdad ¿Dónde ha dicho que estoy? A ver, a ver qué dice Espero que ese asqueroso no tenga ninguna copia de la llave de mi habitación Tan solo pensarlo me produce escalofríos Pues la tendrá, yo creo, ¿no? ¡Quita, hombre! Yo diría que sí, ¿no? Porque tiene que tener una copia por seguridad o por lo que sea Pero bueno Yo creo que es para el fondo, ¿no? Perdón, por aquí no Por aquí Habitación Habitación 201 Escaleras de la derecha Último piso Vale, pues íbamos mal Aquí está la planta O sea, los números 100 Tenemos que ir a la segunda Esos números 200 Era muy... Era muy tontito, ¿eh? Para haberle pegado un guantazo En plan Venga, chaval A dormir Con el hola Para ti lo que sea Era el 201, ¿verdad? Era el 205 Bueno ¿Estos somos nosotros? Ah, sí, mira ¿Está usted bien? Llamaré a una ambulancia Ambulancias no Pero está herido Necesita un médico Claro, de momento no tiene relación ninguna estos dos Ayúdame A llegar a mi habitación Es la número 207 Vamos, machote Tú puedes ¿Puedo hacer algo de momento? No, ¿no? Ahora sí, vale Vale, la luz se supone que es la última Creo, ¿eh? Esta es la 567 O va por... Ah, no, va por pares Vale Pares a la derecha Y pares a la izquierda No sé por qué Me sale decirle Ethan ¿Sabéis? Como... Como el de Racing Evil Pero no, no Pero tengo muchas gracias a Pabloski Por ese pedazo de hoste Y yo voy a ser rey Muchísimas gracias, compañeros Welcome, welcome Estamos aquí con Heavy Rain A ver ¿Qué te pasa? Estás bien, Ethan Estás en muy mal estado Deberías ver... Madre, mira el cuello, tú Debo de tener una O dos costillas rotas No es mortal Pero duele arrabiar A ver, es que los chicos que hemos pegado en el coche Hace bonita, ¿eh? Hola, Carlos Bienvenido Tienes sangre en la cabeza Hola, Carlos Perdón, bienvenido A ver si tenemos algo para darle, ¿no? Aunque sea... El toro, mira A ver si hay algo por aquí Algo de mi china Casualmente sí Para que eso Para comol ¿Qué es esto? Necofren 100 antibiótico Administrar para combatir infecciones Sí, sí, está bien, ¿no? Yo creo ¿Qué es esto aquí arriba? Hay que desinfectar esas heridas Este, ¿no? No sé si es este, la verdad Creo que sí, ¿eh? Puede que duela un poco Vaya, esto queda despacito Venga, ahí despacito, despacito, despacito Esa es Despacito para abajo Me he quedado con 10 Lo siento mucho, hombre Perdona Qué delicado es esto Intentaré tener más cuidado Otra vez Ahí estamos Esa es Esa es Nada, que soy médico ahora, gente Ya está ¿Y las costillas qué? ¿También le vas a echar una misina así a algodón? Se le preguntarle algo, ¿no? Preguntas Antes de preguntarle nada Debo ayudarle Ethan ¿Qué te pasa? Que me recuerda muchísimo Ahí el de racing Y volví la hostia, la verdad No sé si esto es serio, la verdad Sí, por ejemplo Vamos a meter todo lo que te amo Tú Es como cuando ¿Qué es? Yo qué sé Es un antibiótico ¿Un antibiótico? No soy médico Pero no creo que haya peligro de infección Por una costilla rota ¿Qué? Sí, tú hazme caso Vale, veré si encuentro otra cosa Tú hazme caso Vamos a ver Es como cuando encuentras por primera vez Un dinosaurio en Ark ¿Vale? Y no sabes qué come Le das de todo Pues aquí igual, ¿vale? Queda un poquito de todo A ver, ¿qué cogemos ahora? El de la derecha El de la derecha creo que igual A ver este Este, este, este Este sí, este sí Este sí, no soy médico Pero esto se sirve, ¿vale? Sí Lo de antes sí que pregunte Y dice No, esto no me lo tomo Porque es tal Y esto que dice Bueno, pues lo como y luego le pregunto Voy a darme una ducha Sí, a ver si sí se te arregla la costilla Por supuesto que sí Venga Esto no se hace despacito, ¿no? Vale, no Tengo que fijarme entre si es despacio o no Y eso se delimita con esas acotaciones Esas líneas acotadas Esperaré a que salgas Avísame si necesitas algo Vale, guapo Eh, tú, cochina, no mires Mírale, míralo Y mira, 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 mira Háblame Así sabré si pierdes el conocimiento ¿Cómo te llamas? Dile Madison Ah, pero si no he dicho nada Madison Ah, vale ¿Estás alojada en el hotel? Sí No, vivo en la ciudad Padezco insomnio crónico Parece que solo consigo dormir en moteles No me preguntes por qué Cuando estoy demasiado agotada Vengo a pasar una noche aquí ¿En serio? Qué fuerte, ¿no? Yo Solo estoy de paso A ver, podemos buscar, ¿no? Ah, hola ¿Qué más haces, Madison? Además de... Curar a desconocidos Soy fotógrafa Hago fotos de muebles Para revistas de diseño ¿Y tú? Soy... Soy arquitecto Eh, que te voy a pirililla Ten cuidado Hola Pues me siento... Ah, no me he dejado Gracias por quedarte Ya me siento mucho mejor Vale Entonces mejor me voy Vale No sé, es que no me acuerdo como se llama Yo voy a llamarle Ethan, ¿vale? Hasta que me lo diga Ah, vale No me acuerdo Ah, que se llama Ethan también Ten cuidado, Ethan ¡Lul! Es que tenías toda la cara de Ethan, chaval Pero tal cual, ¿eh? Es que era Ethan... Win... Winstark ¿Cómo se llame? El de Resident Evil ¿Qué se llama Ethan? Oh, he acertado ¡Qué máquina, tú! Pues menos mal Tenéis que tirar toda la cara, ¿eh? Vale, hay números Habla de los números Hay números debajo de esos origamis ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dispuesta a sufrir para salvar a tu hijo? La vieja central eléctrica de Embarcadero Street Central eléctrica Hmm Entiendo que tengo que ir por orden, ¿no? O eso creo, vaya Un poco extraño, ¿no? Porque si no, de primera me leo el último Y ya está, voy allí Punto Entiendo que tiene que ser por orden La vieja está guay, ¿eh? Siempre lloviendo en esta ciudad de mierda A ver Actualmente Me gusta, ¿vale? En plan No me... No me importa que estuviera todo el día lloviendo Porque me gusta el sonido de la lluvia El olor de la lluvia La verdad es que me gusta cuando cae y tal Pero igual siempre Uf, ¿no? Un poco coñazo O sea, para ir a cualquier lado mojado No sé, tío A mojado en mi caso Porque voy en moto, ¿vale? Voy en moto a todos lados Me mola Bueno, me mola No tengo otra Pero vamos, que me gusta ir a moto Pero me es, ¿no? No sé No me dice nada La primera vez Siempre te afecta Después te acostumbras No estoy muy seguro De que quiera acostumbrarme Pues sí, se dirá que era malo, ¿eh? Ese es Pues no sé Pero parece el típico malote de discoteca, ¿no? No sé El que siempre está vendiendo pirulas En la discoteca Míralo ¡Eh, tú! ¡Calvo! Sí Teniente Carter Blake Me gustaría hacerle una extraña ¡Mierda! ¡No te quedes ahí! ¡Se va a escapar! ¡Corre! ¡Vale! ¡Venga! ¡A tope! ¡Salto! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Qué nivel, ¿no? ¡Cómo piloto! ¡Uah! Arriba Joder, le va para arriba, ¿no? Cuadrado ¡Oh! ¡Venga, a comer planta, señora! Estoy flipando, ¿eh? ¡Madre mía! Estoy flipando, ¿tú? ¡Wow! ¡A tope! ¡Op! ¡Esa no! ¡Me mato! ¡Wow! Todo el mismo Haciendo la voz, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Escucho que está Spiderman! ¡Parkour! ¡Mierda! ¡Era para abajo! ¿Cómo que yo le voy a ir al mando para abajo, tío? ¡No! ¡Los pescaditos! ¡No! ¡Joder! ¡Los pescaditos! ¡Los pescaditos! ¡No! ¡Los pescaditos! Me encanta como se pone a bailar, ¿eh? No sé qué tiene que hacer, tío ¡Bueno! Espérate, me han cargado dos personas al día Otra persona tiene que cargarme Ah, pues ir para adelante ¡Eh, tú! ¿Dónde estás? ¡Deja que te vea, calvo! Es que no sé... ¡Ahí va! Me ha pegado, claro ¡Eh! ¡Escuera, esquíbe, te ha pegado! ¡Ah, pero te queda arriba de la especie! ¡Tú! ¡Madre mía, tú! ¡Pero qué violencia, tú! ¡Escuva! ¡Escuva! ¡Y le pego! ¡Y ahora te quito el palo! ¡Ah, no! ¿Es un círculo? Vale, no veía ¡Vale, me dice! ¡Vale, me dice! ¡Dale, dale! ¡Dale, amigo! ¡Amigo, parecía! ¡Pero estiéndole! ¿Por qué es así de agresivo, tío? Solo quiero hacer unas preguntitas, hombre ¡Venga, hombre! ¡Dale, ya! ¡Vale! ¡Dios! ¡Buena herida! ¡Buena herida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tómale, perro! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Qué casualidad! ¡Ahora viene este! Dice que le pasa Ni que hubiera pasado algo ¡Esta vez parece que tenemos A nuestro asesino del origami! ¡Je! Lo dudo mucho, la verdad Lo dudo mucho Demasiado bruto Para hacer esas cosas Tan marquabélicas del origami El ratón y el gato Te lo he ganado No sé, ahí sé Miércoles 7.28 57 centímetros cúbicos Eso no sé si es mucho o poco, la verdad Levanta, señor No sé O sea, es que de primera Empieza ahí No sé A darse la fuga Le tira el café Al otro le pega No sé cuánto Pero, tío Tranquilito, no pegarse ¡Somos humanos! Eso, guarda, guarda ¡Arre! Eso no se puede guardar A ver, loco Billy El cajoncito Ah, eso, claro Sí, asmático, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo A tope Actimelízate Había otro cajón más abajo, ¿verdad? Creo que sí A ver, ¿qué tienen este? El whisky Un traguito ahí, claro Por la buena mañana, hombre Bueno, ha dicho que era para tarde, ¿no? No, vamos a dejarle tranquilamente Que bebe en horario de trabajo No es bueno Que lo bebemos doble Y no cogemos ni... Ah, no hay nada más por aquí, ¿verdad? Ah, sí, más cajones ¡Eh! Mi pistola, me la llevo Pero yo entro en un despacho Y está el tío así con la pistola Y digo, este tío está loco, ¿o qué? Y ya por último Me levanto A ver si hay algo interesante, ¿no? La placa policía ¿Qué ponía? Trece de no sé cuánto, ¿no? Ah, pues No lo coge, vaya Vale, pues entiendo que Al ser un investigador privado No necesitará placa O sí No sé para sentarme Pero no quiero sentarme, ¿no? Yo creo Tío, ¿quieres ir para acá? ¿Querés 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 ir para acá? Otro sillón Ah, este es mi apartamento Joder, porque qué guapo, ¿no? Con su despachito ahí literalmente En el salón Mola, tío, mola ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Vaya barriga que me lleva aquí el... El inspector, ¿eh? ¿Voy a estar haciendo cosas sin sentido Durante todo el rato? Es que, no sé Me está poniendo un poco nervioso ya, la verdad Necesito descansar Coño, coño No he dormido casi nada Desde que volvieron a empezar los asesinatos ¿Esto es una habitación? Sí, tiene pinta, vale, vale Es que, claro ¿Qué hay que hacer? Dormite, dormite Dormite, dormite Ah, no te vayas Otra vez Aquí Tío Ah, que no puedo mirar para acá No, te voy a dar la vuelta Tío, es imbécil el personaje este, la verdad Los controles son malísimos, ¿eh? Te digo Ahora sí, porque claro De aquel lado es el demonio Ah, bueno Ya está ¿En serio? Como nuevo Son Investigación Ya he visto a los padres de todas las víctimas Y lo único que he conseguido es este teléfono Y una caja de figuras de origami No puedo hacer nada de aquí, ¿no? Joder Ah, vale, vale Ah, vale, vale, vale Descansa solo, vale, vale, vale Eso creo, ¿no? ¿Descansará solo? Se me ve más que un pie, ojo, tú Me voy a quedar mando quieto A ver si se duerme Pero no tiene mucha pinta, yo creo, ¿eh? Nah, se me ve más con pie, ojo, gente No se va a dormir ni polla Va a llegar solidado Selvi Claro, es que esta es mi casa Pero también actúa como despacho, ¿no? ¿Existe el este de fuera? Dijiste que te avisase si me acordaba de algo Toma, ¿quién es? ¿Puedo entrar? Que no me acuerdo, esta es mi esposa Claro No me acuerdo de nada, ¿eh? Bebida Estoy tratando de pensar O sea, de acordarme de quién era Estaba allí, perdón Y me da una cosilla, gente Cuando dan de beber Agua del grifo, tío Pero de flipantes, ¿eh? Hablar de la nevera Ah, bueno, claro Tendré que coger un vaso, ¿no? Pero tiene aquí abajo Pero tiene unos vasos abajo, tío Creo que el 100% de la gente Pone los vasos arriba Ve, del esto, tío Igual soy un poquito raro Pero yo tengo que meter el agua En la nevera En una botella, lo que sea Y yo, al cabo de las horas Cuando ya se haya estabilizado Lo que tenga Soy un poco así Me la bebo, si no, no Me siento Siéntate, hombre Así directamente desde el ESO No me da mucha confianza Recordé algo Tal vez no sea importante Pero llegó una carta La mañana en que Johnny desapareció ¿Una carta? ¿Qué tipo de carta? Estaba dirigida al padre de Johnny No sé lo que había dentro Pero él la leyó y se fue Esa fue la última vez que lo vi ¿Y crees que hay alguna relación Entre esa carta y la muerte de Johnny? ¿Es eso? ¿Recuerdas algo más de la carta? No sé por qué Pero me quedé con el sobre Ah, esta es la de antes La que estaba Que se iba a su ciudad Pues no se parecen nada físicamente, ¿no? Y la de la Bonnie nada Alan Winter Nada especial Excepto la dirección ¿La dirección? Está escrita con una vieja máquina Puede ser una pista Gracias por tu ayuda, Loren Te avisaré si me lleva alguna parte Espera, yo No puedo quedarme sin hacer nada Mientras tú sales a buscar al asesino de mi hijo Desde que viniste he estado pensando Quiero ir contigo Ayudarte en la investigación ¿Qué dice? La respuesta Es no Vale, pensaba que iba a decir que sí, ¿eh? Si no me dejas ayudarte Me quedo el sobre Es todo o nada Es peligroso Escucha Una investigación como esta Muy peligrosa Muy peligrosa Tiempo para hacer de guardaespaldas ¿Cuántas pistas tienes, señor Shelby? Este sobre Podría ser tu único enlace con el asesino Lo entiendo Ha sido una idea absurda Lamento haber malgastado tu tiempo, señor Shelby Espera Ha hecho la típica, ¿eh? De me voy y... Me llames así Tengo que reconocerlo Solo soy una madre Una madre que quiere averiguar Quien mató a su hijo ¿Somos compañeros? ¿Me ha quedado otra? Somos compañeros Ya se subió el volumen otra vez, ¿verdad? Dale, ahora no Voy a aparcar literalmente ahí, ¿verdad? Donde se puede llevar el coche a la grúa Ah, digo, eso que suena... Ah, vale, pensaba que era la... La lluvia lo que suenaba, tío Digo, suena a lata Es música, tú Mejor que te quedes en el coche Somos compañeros, ¿recuerdas? Donde tú vas, yo voy Tío, y esa música más alta puede estar Porque va de tela, ¿no? Es de locos, vamos A ver Ah, ahora sí que se escucha la música Pero súper de fondo Pero esto que es, loco Está bien, ¿no? A ver, cancelar Le damos un segundillo Le damos de nuevo a ir a sonido Lo ponemos aquí en 10 A ver la música ahora Ahora sí Es que antes estaba por las nubes, ¿eh? What the fuck? Se escucha más que esto Y cierre, está mucho más por debajo Del diálogo, ¿eh? El volumen y tal Pero vamos ¿Qué hacemos aquí? Hemos venido a ver a Gordy Kramer ¿Kramer? ¿El pez gordo de construcción es Kramer? Ah, su hijo ¿Crees que puede ser el asesino del origami? Solo necesito respuestas a un par de preguntas Esa música, pero que sona Tío, pero esta música, ¿qué me estás contando? Pero esta es real de... ¿Esto qué es? Es loco Por toda la cara la música, ¿eh? Chicos A ver Por toda la cara la música, ¿sabes? Madre mía ¿Qué? ¿Cómo está el percal? Vamos a quedar como está Vamos a bajar el volumen de música a cero, tú What the fuck? Aquí Así se debería quitar la música, ¿no? A ver Vale, si se quita la música con el copete ¿Vaya? ¿Vaya sitio? Kramer debe de estar forrado Madre mía Todos borrachos y borrachos Sobre la decoración de Kramer Oh, hola ¿Eres nuevo? No te había visto antes Bueno, vamos a conocernos mejor Justo el tipo de tío ¿De Resident Evil? Literalmente el mismo trae, vamos Gordy Ah, es Gordy ¿Gordy? ¿Qué es Gordy? Le he dado a Gordy y no sé qué era Ah ¿Has visto a Gordy? Lo siento, no Whisky solo, sin hielo Whisky solo, sin hielo La verdad es que Whisky, a ver No es que me... A ver, no es que no me guste Pero tampoco es que esté algo... Yo soy más de rones, de dulces Pero bueno Que me da un poquito igual, ¿eh? A ver, ¿dónde está Gordy? ¿Tú eres Gordy? Unos pastelitos Te tenemos... Ah Hey tío ¿Puedes ayudarme con algo? ¿Te parezco un camello? ¡Lárgate! What? Por toda la cara, ¿eh? Esto se supone que con música es mejor Porque la música está altiza, la verdad Y encima, mira así como está Tú estás bailando Breaking Bad Voy a ver si puedo subir las escaleras Otra vez, tonto ese Otra vez, tonto ese Otra vez, preguntar este de Gordy Tío, me van a dejar pesados todos estos ¿Puedo pasar para allí? Vale, sí Nada, de verdad, nada Voy a volver dentro Ni que estuviera fuera What? ¿A qué va a ser este de aquí fuera? No, no tiene pinta Igual está aquí fuera, ¿no? Mira, esta es seguridad Ah, esto es de los guardias, ¿no? ¿Qué hace este? Está tirando Encontrar, a ver No va a ser fácil ver a Gordy Con ese muro de gorilas alrededor Ok, pues Voy a ver si puedo subir las escaleras arriba Porque si no No sé qué encojones es Gordy, la verdad Pero tampoco voy a poner una escalera, ¿no? A ver Pensamientos Gordy Eso es Tengo que encontrar a Gordy Kramer Que sí Pero cómo coño Gordy Kramer Pesado Eso es Tengo que encontrar a Gordy Kramer Pensamientos Va a ser difícil encontrar a alguien Que no esté drogado O completamente borracho Necesito a alguien en plenas facultades Hola Me gustaría ver a Gordy Gordy no quiere ver a nadie Lárgate Insistente Mira Tú solo dile que Scott Selby Quiere hablar con él ¿Vale? Estás empezando a cabrearme, tío Lárgate antes de que me enfades A que te pegue un cuantazo Si quiero ver a Gordy Kramer Tendré que hacerlo de otra manera Y si me hago amigo el tonto este Que ya me he hecho amigo antes Si hacemos unos triquiñuelos aquí Que eres un tonto Que eres un tonto Y que tiene oreja de macaco ¡Qué bastardo! ¡Ya verás! ¡Eh, eh, hijo de perra! ¿Qué haces, tío? ¡Ay! ¡Esa es! ¡Madre mía! ¡Dat! ¿Estás hablando de mi madre, maldito bolo zarrabastroso? ¡Dat baiteíto, bro! ¿Te crees importante? ¡Oh, pues yo soy más importante! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, mono! ¡Estoy hablando contigo, la encutada! ¡Anda, anda, como te ha puesto! ¿Qué es lo que estás diciendo de mi madre? ¡No! ¡Como te pongas violento conmigo! Por toda la cara, ¿sabes? Esto es simplemente para rellenar espacio, ¿no? Toma, aguantazo ¡Se ha pegado! Vale, intuyo que será por el otro lado, ¿no? Sí, tiene la pinta Sí, tiene la pinta Es por la izquierda Me lo imaginaba, la verdad Ok, lo que ya hemos hecho ahí el pequeño Baititus Entiendo que va a ser esta, ¿no? Es como una entrada principal Uy, uy, uy Vaya... ¡Vaya putarío! ¿Qué guapo, el perro, no? ¿Eso es un perro? ¡Madre mía, gorditos! ¡Calla cara tonta! ¿What? ¡Eh! ¡Pero bueno! Me llamo Scott Selby Soy detective privado Estoy investigando el caso del asesino del origami Me gustaría hacerte unas preguntas ¡No es súper guay, ¿no? Mientras escuchamos como de fondo se están liando, ¿no? Estas dos Está tontao, ¿no? Sí, vete, no toméis droga, vale Te vas a quedar como este, ¿no? ¡Adoctao! Quiero saber lo que le ocurrió exactamente al pequeño Joseph Brown ¡Iros! ¿Me oís? ¡Largaos de aquí, joder! Está toda la cara Todo bien polar, tío ¿Qué quieres? Hechos Un testigo vio al pequeño Joseph Brown Entrar en tu limusina Y esa fue la última vez que lo vieron Ya sé que te detuvieron Y te interrogaron Hasta que tu padre hizo una llamadita Y archivaron el caso Me gustaría oír Tu versión de los hechos Me gustaría oírla El chico se había perdido Yo solo me ofrecí a llevarlo a casa Llegó la policía Expliqué el malentendido Y me soltaron Fin de la historia Nada demasiado interesante Escéptico Vamos a ser ironónico Va, me pega Vale, o sea que eres un buen samaritano Y llevas a casa a los niños que se pierden Justo al lado de tu limusina Ahora sé bueno Y cuéntame algo que pueda creerme Venga, a ver Cuéntame la verdad Tío, gelito Muy bien Soy el asesino del origami Meto a mis víctimas en mi coche Y las ahogo en agua de lluvia Después las tiro en descampados Con una figura de origami en la mano Y una orquídea en el pecho Lo hago porque Me aburro, señor Shelby Nada más creo Debería ser imbécil Es una forma entretenida y creativa De divertirse ¿Es suficiente? ¿O quieres algo más? La entrevista ha terminado Vaya ¡Toma! Vaya, me han pegado A ver, la verdad es que un poco leelo soy, eh Vaya Vaya ¡Vin! ¡Vumá! ¡Vumá! ¡Madre mía! ¡Bof! ¡Brulé a mi lado! ¡Mierdas! ¡Vaya Toma ¡Te mató! ¡Ah! ¡Ah, adultito Venga Eso es buenísimo Estás jugando a un juego peligroso, Kramer ¿Sabes quién es mi padre? Él, sí, sí Solo tiene que levantar un dedo y no te volverás a despertar Eres tú el que debe tener miedo, señor Shelby No yo Ahí nos lo ha explicado, ahí nos lo ha explicado Mira ese cómo duerme Es una manera de dormir Pues un tipo cuanto menos curioso, ¿no? El amigo este ¿Ves? Muy niño chico, ¿no? Ok, amigos, muy bien Vale, pues una cosa curiosa, ¿no? No hemos acuerdado absolutamente nada Lo único que sabemos es que este tío tiene bastante importancia Bastante, bueno, bastante influencia Pero poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!